Un día más en la ciudad de la luz le dicen, en la ciudad del amor, pero yo diría más bien la ciudad de los días nublados, que otra vez estamos en día nublado el día de hoy, pero fíjense que raramente está haciendo más calor, si ustedes estuvieron de aquí aquí en Europa de paseo este verano a lo mejor estuvieron decepcionados porque un verano medio raro, ha sido, está haciendo un verano muy raro, como que no llega, ¿saben? Ay, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, estoy aquí con Ben como siempre, un día más, estamos caminando, la verdad que hoy no tenemos plan, un plan así definido, pero hoy vamos a salir a caminar y a dar la vuelta un rato, así que pensé en traérmelos para que vieran. Muchos de ustedes están preguntándose, tienen curiosidad de saber cómo está todo el rollo, todo lo que están haciendo para los Juegos Olímpicos, así que les voy a estar platicando en este video diferentes cosas que han estado pasando, cómo sigue la ciudad, si ya está lista, qué es lo que se puede ver, les voy a enseñar algunas de las cosas que se pueden ver en las zonas por las que vamos a andar, entonces bueno, si es un tema que les interesa yo creo que les va a gustar este video porque hay mucho que decir, hay mucho chisme, hay mucho chisme que decir sobre este tema. Fíjense que la parada de metro de Concord, o sea, la plaza de la Concordia ya está cerrada desde hace tiempo y ya se puede ver todo lo que va a estar sucediendo aquí, que desde el principio ya sabíamos que iba a ser un lugar súper importante para los Juegos Olímpicos, o sea, hay unas gradas enormes, yo creo que en el video no alcanzan a dimensionar lo grandes que están, o a lo mejor sí porque ven a los trabajadores que están ahí, de verdad que están muy muy grandes, ya está todo cerrado completamente hasta allá, miren la entrada del metro es aquí, ya los que vimos aquí ya no podemos usar esa entrada ni la del jardín de Tuileries, ya no las podemos usar, así que miren, mucho trabajo que están haciendo por aquí para dejar todo esto listo, se pueden ver hasta allá, miren las gradas que hay, pero no tengo idea exactamente que vaya a ver aquí, solo que se ve que es realmente grande, eh, monumental esto. Nos vinimos a asomar un poquito, a lo mejor escuchan mucho viento, pero es que sí estoy haciendo algo de viento, pero miren, está enorme, ¿verdad? ¿Y qué me decías, Ben? Que aquí van a estar los del skateboarding, del BMX, de las bicicletas, o sea, de las bicicletas, y del basketball, aquí van a estar, en la plazera con Kong. Y se ven que solamente esos deportes van a ser aquí, y le digo que me sorprende porque de verdad, esto es tan monumental lo que están haciendo, yo pensé que iba a haber como más, ¿no? que iban a hacer, pero se ve muy grande, ¿verdad? Esto que ven aquí, esta cosa como un kiosco, hace días no estaba, ¿verdad? Se construyeron así rápido. Es muy impresionante lo rápido que construyen todo, de verdad. También creo que ya hay cosas para como la inauguración de todo, no es solamente como que los deportes, ahí como la inauguración, eso creo que por la inauguración, porque no sé por qué van a hacer más que eso. Creo que esto atrás es más como para la inauguración, pero no, no soy seguro, pero se parece algo como de la inauguración, ¿no? Estábamos viendo el otro día en las gradas azules que ven aquí, las primeras líneas tienen como una barra, una barrera de metal enfrente y creo que la gente ni podrá ver desde ahí. Y supongo que van a ser como lugares más caros, ¿no? Pero fíjense que yo, no sé, creo que yo no siento la ciudad lista todavía para los Juegos Olímpicos. Si me fueran a decir que los Juegos Olímpicos van a ser el año que entra, diría como que están bien, ¿no? Que sí van a ser la... O sea, que van bien. Pero ahorita todo está todavía... Hay miles de cosas, ¿verdad? Hay miles de cosas. Es en un mes y parece que nada está listo, pero bueno. Incluso aquí se han reído... Ellos sabrán. Se han reído del gobierno de París que ha sacado comunicados que están listos para recibir a todos, que no sé qué, pero es que la verdad no. La ciudad es un desastre, la ciudad está llena todavía de lugares en construcción, o sea, muchas cosas que no están listas y ya es en un mes, ¿verdad? Bueno. Ben me había contado algo de una alberca, de una piscina, ¿recuerdas? Ah, construyeron una alberca y gastaron como millones de euros a construirla y no está al tamaño Olímpico, así que no la van a poder usar. La hicieron y se equivocaron en las medidas y no la pueden usar. No, es igual para los que van a como a tira, ¿así se dice? Tira. Construyeron como un espacio para hacer eso, pero no hay suficiente espacio para la gente que va a venir a ver esa competencia, así que lo van a tener que hacer en un centro que ya existía antes, que está como cerca de la ciudad de Touo, que es como al medio de Francia. O sea, ni en París, o sea, lejos. Sí, todo como muy desorganizado, yo creo. Mucho dinero, se ha desperdiciado, muchas cosas, de verdad, es una locura. Y luego se enteraron que hay gente que quería hacer del número 2 en el río Sena. Sí, pero eso ya pasó, fue como algo chistoso, pero dijeron como que querían, espera, porque va a pasar una ambulancia. Si no nos va a dejar grabar. Bien guapo, ¿eh? Este firefighter. ¿Cómo se llama? Bombero. El bombero. Con un bigote y bien así como musculoso. ¿Qué estaba diciendo? Sí, la gente decía que se iba a cagar como adentro del río Sena porque se iban a meter como el gobernador de París, la gobernadora de París. Sí, la gobernadora de París se iba a meter a nadar porque para probar que era limpio y que era como a salvo, ¿saben? Pero, como les decimos, nada está listo, así que todavía el agua no está suficiente como limpia para meterse. Todos los días están haciendo pruebas y todavía no se puede meter uno adentro por la lluvia, el viento, el corriente del agua que como que mueve todo ahí adentro, así que... Es que de verdad que el río Sena se ve tan sucio cuando estás ahí. No, y ahora se ve mejor. O sea, es una asquerosidad. Yo pasé ayer y se ve mejor porque antes se veía como más marrón, café, y ahora se ve como un poco como verdecito, iba a decir. Así que se ve como mejor, como agua, como más limpia, pero todavía no está como transparente y azul y tal. Oye, los deportistas entrenando toda su vida para esto y tener que venir a nadar ahí. Bueno, pues justo al lado de donde estábamos contándoles todo esto, está el Hotel de la Marina, que es un... No, en realidad no es un hotel, o sí es un hotel. No, ¿verdad? No sé, jamás lo he visitado. Es que nunca hemos venido. Se dicen hotel porque es un edificio bastante grande creo, pero no es un hotel hotel. Hay un hotel a un lado, pero ya. Bueno, se puede visitar y hace no tanto tiempo que lo pusieron para que se pueda visitar, ¿no? Creo que tendrá como un año o dos. No. ¿Más? Sí, creo que fue antes del COVID. Ah, bueno. Pues no tiene tanto, pues, como los otros museos de por aquí. Entonces, bueno, vamos a entrar. Vamos a entrar a verlo, a ver qué tal, porque la verdad que me han dicho puras cosas muy bonitas de aquí. Y ahorita que estamos al lado, vamos a aprovechar. Miren, estamos en la tienda de recuerdos, en lo que esperamos, porque no podemos entrar ahora. Tenemos que esperar un poquito. Y miren lo que encontró, ven un mapa de París. París a bordeaux. O sea, París a vuelo de pájaro. Se puede ver como la ciudad, como en Google Maps, pero de antiguo. Con las casitas y todo, Notre Dame, aquí. Y aquí se puede ver como el Louvre. Pero de antes, bueno, no había todas las partes de ahora. La Concorde, donde estamos ahora. El Hotel de la Marine. Aquí tenemos la Madeleine. Y ahí los Campos Elíceos con el Arco de Triunfo. Wow. Estaba viendo que este lugar se llama Hotel de la Marina, porque durante la Revolución Francesa la Marina como que se adueñó de este edificio y se le quedó. Pero en realidad, pues, es un lugar donde se manejaban todos los bienes y muebles de los reyes cuando los reyes vivían aquí en Tuileries. Entonces, todo lo que es bienes y muebles. También sus muebles de decoración, sus tapices que eran muy caros, armaduras. O sea, era un lugar donde guardaban muchas de esas cosas. Entonces, creo que es por eso que vamos a ver muchas cosas de decoración. Pero bueno, no sé. Les digo que nunca he entrado aquí. Así que estamos esperando. Tenemos que esperar como una media hora, ¿verdad? No, ya como unos 10 minutos. Pero hace rato era media hora, ¿no? No, 15 minutos. Ah, bueno. Tenemos que esperar un poquito para la siguiente entrada, entonces ya vamos a casi entrar. Pero la verdad era muy rápido, ¿eh? Como que cuando llegamos nos dijo como que en unos 20, 15 minutos ya pueden ir así. Rapidito. Oigan, nos dieron unos como audífonos raros de así. Y miren, vino Marcel, di hola Marcel. Hola, miren. Que andaba por aquí después de trabajar y nos alcanzó. Porque saben que en muchos lados en París los que tienen menos de 26, ¿no? No pagamos. No pagan. Los jóvenes. Los bebés no pagan. Entonces, nomás llegó y se metió como Juan por su casa. Menos de medio año. Disfrútalo, vea todo. Quiero llorar tres veces. Quiero agua. Fíjense que la entrada aquí no les había contado, pero es de 17 euros la entrada normal. Así que, bueno, está un poquito clara, la verdad. Pero Marcel ya ha venido aquí y nos está diciendo que vale mucho la pena. Y, pues, nos dieron esto para ir escuchando la historia. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Se escucha? ¡Qué miedo! Miren, estamos en un baño. Un baño muy bonito. De la época. Muy bonito. Yo pensé que era como un cuarto de un bebé. No, es que eran así bajitos. Todo es como mini. La bañera se ve muy incómoda, la verdad. Quizás es para los niños, ¿no? No, no, no es. No es para los niños. Es que hay una parte de los niños que me acuerdo. Pero mira, se ve muy elegante todo. Y miren esta recámara, qué impresionante. Está súper bonita. Con todo. Me encanta que tengan las luces prendidas así como con velas. Yo vengo escuchando lo que dicen, pero me distraigo. Como que no puedo poner atención. Con los compañeros. Ah, de acá venimos. Ah, ¿y entonces hacia dónde es? De aquí. De aquí. De aquí. Qué bonito aquí. Donde hacían sus fiestas, sus reuniones. Se la pasaban toda la noche tomando, platicando, jugando. Es que literal. Me los puedo imaginar. No. Miren, tienen todo puesto como que aquí estaba la gente jugando y todo. Las sillas se me hacen muy chistosas porque son como para sentarte con el respaldo enfrente también. Miren, la recámara de la Madame Thierry de Avril. Wow. Y tienen un vestido. La cama está súper bonita. Nunca me había tocado ver vestidos. Sí, sí. ¿Qué? Hay como el espacio para el... Allá a la izquierda del... Ay. ¿De la cama? Es la cama del perro. Como que este sí es un baño, ¿eh? Sí. ¿Y aquí qué? ¿Cómo le haces? ¿O qué? Sí. Aquí uno se sienta y ya. Sí. ¿Y acá qué es? Ah, mira, el papel tapiz es como de chinos. Sí. Wow. Siempre he escuchado como los franceses amaban todo el arte de los chinos, los muebles que hacían los chinos, los murales de los chinos. Sí. De hecho, muchos muebles de este tipo que hay aquí se parecen a... o están inspirados en unos muebles chinos. Miren. Es un penduro. No se ve bien porque estamos a contraluz. Es que... Es reloj de... Es que aquí en la pared hay un reloj. A ver si lograremos verlo. Ahí está. Miren. Ya lo podemos ver. Pero está incrustado en el muro. No es un mueble. Es parte del muro. Miren. Aquí está la terraza que es muy conocida de este lugar que estamos visitando. Pero pues con lo que les enseñé de los Juegos Olímpicos ahorita está lleno. Pero se ve la Torre Eiffel y todo. Y miren esta sala como está de hermosa. Está impresionante. Miren los detalles. Vean. Esto. Es que es un lujo extremo. De verdad. Y justo ahorita que estábamos en la... En la ventana. Estaba analizando que esto que... Pues que amarra las cortinas. Uno siempre los veis son como de hilo o de tela, ¿no? Estos son de metal. Literal los toqué y es metal. Es como alambre. Qué impresionante. Esto está dando Bridgerton Vibes. ¿A poco no? Ustedes ven Bridgerton porque esto es totalmente... Miren. La ropa y todo. Es que literal. Este ya se está poniendo a bailar. Miren. Miren. Este es el lugar que yo siempre he visto en fotos. Que es como este balcón, pasillo, terraza. No sé ni cómo decirles. Que es donde estábamos hace rato allá. Pero miren. Aquí normalmente tendríamos vista la plaza de la Concordia entera. Ya todo esto. Los tuileries y todo. Pero bueno. Ahorita estamos en momentos extraordinarios, ¿verdad? Se acabó. Uy. Gracias. Adiós. Adiós. Vámonos. 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 Bueno, desde aquí hicimos la visita un poco rápida. Pero vale mucho la pena venir. Está bastante bonito. Y si tienes tiempo, pues explican todo de la historia del lugar. Y muchas de las cosas de historia de París. Así que vale mucho la pena venir a dar la vuelta. Oigan pues. Ya vieron. Salimos de allá. Y nos fuimos un momento al Sara Home. Pero pues no encontramos nada que nos gustara como tal. Solo íbamos de paso, ¿no? Eh... Como les decía. Marcel solo pasó a saludarnos. Y se metió un ratito ahí al museo. Pero nomás. Se que salió a trabajar y se iba a su casa pues. Como podía entrar gratis pasó. Y ya nomás se fue. Y ya nos quedamos Ben y yo. Ahora. Vamos a... Estamos caminando un poquito por aquí por la zona. Que estamos a un lado de la ópera. No sabemos qué hacer. Estábamos pensando ir como a Sara, pero... Pero que te da hueva ir. Me da un poco de hueva. Pero vamos, vamos. Y no regresamos y ya. No, podemos ir. Lo que pasa es que, ¿saben qué? Que pronto va a haber rebajas por acá. Pero todavía no son. Entonces ahorita no conviene comprar nada. Por eso me da hueva. Pero... Podemos ir a ver qué tal y así. Hoy la ciudad tiene como una vibe como de fin de semana, ¿no? Hay mucha gente afuera. Y como relajado todo. Sí, no sé. Hay mucha gente afuera. Se siente muy bien. Y eso que pues no es fin de semana ni nada. Pero... Todo bien, la verdad. Así que vamos. Vamos a caminar un ratito. Oigan, ¿saben qué? En estos espejos siempre veo influencers haciéndose fotos. De verdad. Siempre hay influencers en estos espejos. Pero es que están súper bien también para... Para las fotos, la verdad. Bueno, ese era como un pequeño dato. Nada más. Miren, justo aquí les puedo enseñar cómo la ópera todavía sigue tapada. Con su fachada falsa. Y cuando vemos de lejos, ven que se ven como... Los edificios en construcción todavía. Yo pensaba que la ópera sí iba a quedar terminada para los olímpicos, ¿ven? Tal vez nunca fue el plan. Creo que por eso la pusieron como bonita. Porque se ve como bonita todavía. Aunque es una fachada, se ve bonita. Por eso como que la taparon mejor. Sí, ¿verdad? Mira, Paris 2024. ¿Qué tal, eh? Ya está por todos lados. Bueno. De hecho, ya está toda la señalización en el metro. De que en qué paradas hay qué y así. Todo ya está puesto. Ya estamos subiendo en el Zara. Está en el elevador más apestoso de Paris. Horrible. Como que la gente no sabe usar deodorante o no sé. Huele mucho. Tiene el problema. Comen demasiado ajo o hay algo. Mucha ropa muy bonita en Zara ahorita. La colección que tienen está como muy de verano. Muy bonita. Nada que ver con el clima que tenemos afuera. No. Ustedes que viven en lugares de mucho sol y así, aprovechen. Vístanse bonito por mí. Salgan y disfruten. Vístanse bonito por mí. Salgan y disfruten. Hay demasiada ropa muy bonita, la verdad. Pero yo no me veo poniéndome esto con la lluvia que hay aquí. Siento que ahorita veo todo Instagram con esta ropa. De verdad, todos los chicos que sigo han usado esta camisa. Esto está interesante, ¿no? Me veo en una playa de México con esto. ¿En cuál playa? Puerto Vallarta. La Junita. El otro día vi esta camisa y le dije a Ben que creía que le iba a encantar. Porque a Ben le gustan las camisas que tienen como un detallito. ¿Te gusta o no? Sí. Pero estoy pensando que tengo ya mucho blanco. Ahorita Zara tiene una colección con esta marca que se llama 2Js. Que es una marca como muy popular por el momento. De hecho, le regalé a Ben este collar que trae puesto en su cumpleaños. A ver. Se lo regalé y es de esa marca. ¿Es española o de dónde es? Es español. Creo que sí es española. Es como un corazón roto. Venlo, quería porque era un corazón. Después descubrimos que era un corazón roto. Por eso se lo regalé a... Culpa tuya está roto mi corazón. Ese se lo regalé de cumpleaños, ¿verdad? Es de esta misma marca. No sabíamos que iba a haber una collab con Zara. Pero la verdad es que hay muchas de las piezas de ropa que no me gustan. Porque luego son de esas que venden ropa que parece como vieja. Entonces... No sé. A veces cuando venden ropa que parece como sucia, como vieja, no me gusta. Miren. Me alcanzan a ver como... Se ve como manchada y así. O las sudaderas que están como rotas. Sé que es un estilo, pero a mí no me encanta. La verdad ya estamos de vuelta en casa. Acabamos de llegar. Me encanta esta sensación que me da mi casita de quedarme como en paz. La verdad es que me siento como súper a gusto. Me gusta que ahorita que no hace frío pueda uno tener la ventana abierta. Así es el mood regresando a casa, como ven. Estamos muy a gusto ahorita, la verdad. Este... ¿Qué les iba a decir? Pues nada. Ya llegamos a casa. Ya es tarde. De hecho, son como las 8 de la noche. Entonces no nos queda más que cenar y terminar nuestro día. Así que ya se acabó. Se acabó el día de hoy. Estoy contento, la verdad, de haber visitado el hotel de La Main. Que lo quería visitar hace mucho tiempo. Así que me gustó bastante. Pienso que podría regresar para verlo con más calma y como más lentamente. Y realmente escuchar lo que me decían. Porque lo que traíamos puesto aquí, luego yo no entendía ni nada, ¿no? Pero estuvo muy lindo. Me gustó bastante. Lo recomiendo mucho si andan por acá después. Que la verdad, espero que hayan seguido mis consejos y se hayan esperado para venir a París hasta después de los Juegos Olímpicos, ¿eh? Yo les hice un video a tiempo. Y les dije, no vengan a París ahorita. Así que... Bueno, pues hasta aquí les voy a dejar el vlog del día de hoy. Espero que les haya gustado acompañarnos. Espero que les parezca interesante todo lo que les contamos. Hoy fue un vlog bastante completo. Hubo un poquito de todo. Así que, bueno, déjenme en los comentarios qué pensaron, qué les gustó. Y si tienen preguntas o ideas para videos futuros, también me lo pueden dejar abajo. Te mando muchos besos y nos vemos en el próximo vlog, ¿ok? Bye. 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 Bye.